La experiencia una referencia de la calle pedagógico de la Ciencia es muy interesante que nos permite la cara de sentir innovando. Y tenemos ahora al profesor Rafael Reyes, también Reyes, perdón, profesor de Educación Comercial, matista de Inmidencia de la Educación, actualmente es profesor de Generación de PNM, que es el pedagógico de matemática. La conferencia de hoy, que nos presenta hoy, es como una profesora muy grande y activa en otro ambiente enciendó con la presentación. Entonces, nosotros debemos hacer el ponente. Su conferencia está denominada en un blog Generación de PNM, una experiencia creativa en la revisada. ¿Puedo tener que avisar? ¿Puedo hablar? Gracias a la profesora Rodríguez por acompañarnos. Gracias. la cabeza el cabello el cabello me duele no, pues la cabeza realmente nos vamos a pasar desapercibido bueno acá, también es el verdadero placer para que yo creen que vos lo recono saber que es algo gratificante y satisfactorio saber que en todo un espacio precisamente podemos encontrar que vos claras se den propuesta no es cambio porque a veces somos catalogados de esa forma cuando imaginamos decimos y pensamos que la educación puede verse y manejarse de una forma diferente, un poco más atractiva un poco más apetecible para los estudiantes de manera particular para la cara de hoy es más que un modelo de formación o experiencia como alguien en un solo particular es algo un trabajo que hemos hecho en generación de relevo actualmente formó parte de la séptima corte de la generación de relevo y esto que es un blog educativo lo que hemos escuchado en relevo de matriz ha sido una experiencia para nosotros por un revisto, una experiencia de formación una experiencia de crecimiento y que por supuesto ha sido alimentado durante de casi a dos años como siempre tenemos dentro del programa que es un poco digamos teóricamente para hacer una revisión de lo que estaremos hablando es importante que nosotros podamos decir que hay un poco y va a sentir un poco el tiempo hay que atender un poco rápido porque si no entró con otro no hubiera ido a la carrera ok tengo algo que nosotros de lo que nos ha dado nosotros por el consenso entenderse como un blog específicamente una página web que se sirva para el blog con una inscripción sobre su experiencia que no nos pueden ser conectadas en otro espacio de trabajo bien o por otro visitante muy bien ahora con eso hay que hacer en este caso voy a detener de manera muy particular que el blog los edulogos son espacios donde caen en la web y que precisamente son utilizados con propósitos específicos de formación y de plantilla estos edulogos tienen muchas características como contables que precisamente hay un tipo de alrededor diversidad de modelos que han permitido la formación es una herramienta que también permite la formación de un blog o a través de una forma que da si puede decir que se le presentamos que simplemente puede ser un refuerzo para todos los que tienen un encuentro presencial en el aula de clase que existen diversas características que de manera muy particular que los blogs que los blogs presenten que los contenidos de los blogs son muy diversos puede haber cualquier diversidad cualquier temática cualquier área puede diseñarse o puede hacer sentido de cualquier área de igual manera en la asesor de los blogs de manera libre la administración y participación de los blogs se realiza de forma sencilla ya que se presenta el programa completamente claro es decir para poder acceder y al finalizar los programas que digamos cuál es la experiencia de manera popular y en forma que se va a formar lo sencillo que puede darse a la vez a lo que puede decir se triunfa tecnológica porque busca interacción entre los blogs y los participantes es decir existen una comunicación o una interacción de manera bidireccional o multidireccional realmente porque no solamente se comunica que administra el blog sino que también puede comunicarse entre el participante bien en ese lado que son los blogs de la disciplina de esa presión los blogs presentan muchísimas ventajas y dentro de ellas se va a presionar al grupo el usuario que deberían conocer comunicación o filas pedagógicas además de la interlocación de diversas a los temas que permite la participación de todos los miembros y el beneficio del público y esto también la voluntad y lo ya lo decía permite el exigimiento grupal ya que la comunicación como es que dicha es una manera muy difícil para los miembros tener una percepción sobre algo que se atrapa en ese comportamiento de esa información que puede definirse a través de esos comportamientos y por lo cual es una manera de comunicación o comunicación o comunicación o profesor algo así como el consejo de los miembros que se atrapa en ese lugar otra vez es que la gente de los procesos de los contenidos son abordados de los miembros generados así como también el espacio como este herramienta presenta mucha integridad y pudiera decirse que es una receta que es una receta que es una receta que es una receta que para el resto que el participen fuera de los miembros es una receta y el presidente de los pies a que por un parámetro desde la resistencia pudiera presentarse necesariamente un conveniente para poder asistir a la receta porque si bien se presenta de manera muy fácil y sencilla pero si existe una desintesa como existe la situación de información de la tecnología es lo que puede ser una barrera y poder asistir a ella si la tecnología no es dominada de la realidad desde el participación existe la confianza de los integrantes del grupo en cuanto al medio de publicación por ser profite al clave es decir hay mucha información que a veces se puede tener y por ser o dependiendo de su característica pudiera generalmente muchas personas podrán accesar a él y a lo largo de esa información de un trabajo de grado de acceso de una información bastante valiosa que el quisiéramos lo que participó del resto de la comunidad educativa a veces exista el tema de otro grado precisamente para educar que sea un amigo y a su vez existen la necesidad de un grupo porque a todos los participantes tienen toda la atención muy bien de manera bien particular es ahí todo ese es el tipo que actualmente formó parte de la generación de arriba somos dos participantes de la séptima corra bien la persona que está aquí en este caso el profesor Alberto Muñecas es el coordinador académico institucional de nuestro programa la idea de crear este espacio virtual surgió porque precisamente se manifestaba que debería aparte de los encuentros presenciales semanales que debería existir un espacio de manera virtual donde cada uno de nosotros podríamos que ir a subir sus impresiones sus aportes de los encuentros presenciales y estos dos encuentros se creó para hablar de los proyectos al final de la noche de noche cuando nosotros dimos miso a este aporte de generación de arriba que se ve que otro como sería este programa el gran lugar persigue la intencionalidad de este espacio que está aún dejándose la instalación de rameo que el espacio pueda seguir se volviendo de la información de los intereses que daban de nosotros provinciales desarrollar el organizamiento desde una perspectiva creativa promover que no se ha considerado información y comunicación obviamente con fines de el partido y por último comentar el aprendizaje participativo y cooperativo ¿cuál ha sido la estrategia desarrollada en la experiencia de este libro? que si los temas dispuestos o los temas propuestos en el libro son diversas ídoles con el fin de que todos los participantes evitan un juicio y profundizan sus apreciaciones se revisan en comillas documentos municipales e informaciones evacuables para continuar la actualización del Estado es decir nosotros como siempre revistan la actualización como los cuando llegamos a la universidad desconocíamos de una forma de todo un otro objeto que por supuesto los docentes de la universidad debemos manejar y conocer en consecuencia este espacio se hirió para dar la producción para discutir para organizar y desde cada perspectiva de nosotros poder ampliar y a sobre enriquecer la información que allí se estaba subiendo y con lo que hemos se establece como el